El Sindicato de Salud con el apoyo del Frente Nacional de Lucha se manifestó frente al Congreso de la República para exigir que se incremente al 11% el presupuesto de salud. Luis Lara, dirigente del Frente, propuso que se aplique un impuesto a la telefonía para mejorar los servicios de salud en todo el país. Centenares participaron en la manifestación. También presentamos la iniciativa de ley, una iniciativa de ley que nosotros llamamos Robin Hood. Esta iniciativa consiste en que se le va a aplicar un impuesto a la telefonía, especialmente a las frecuencias que vienen desde el satélite hasta la empresa de teléfonos. Porque tenemos información que hay más de 22.000 líneas que no están pagando impuestos. Entonces nosotros queremos que a eso se le aplique un impuesto para que favorezca realmente al presupuesto de salud, producto de que de lo contrario estaríamos poniendo en riesgo la vida de los niños y de las mujeres más pobres de este país. Por otro lado, un grupo de normalistas retomó las protestas contra los cambios a la carrera del Magisterio, mientras que contratistas de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial demandaron el pago por trabajos efectuados. Todas las manifestaciones provocaron complicaciones viales en las principales arterias de la ciudad. ¿Verdad? ¿Verdad?